Los días van pasando después de tantos errores Aprendimos que la vida se basa en las ilusiones Vivimos en un mundo material que no le importan los amores Somos sardos y con malas intenciones Me llaman lo que mucho les daña a los corazones Paso bien sornero, a mi me importas tú y a ti el dinero Cuidado con quien tomas trago perro Que se le borra el gasil Cuidado, cuidado, cuidado Aprendí a hacer seriesito desde que era bien menor en mi barrio Todos sabían que yo iba a ser el campeón Todos tenemos una historia pa' subir en el avión Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Seriesito, mi perrito es un problema Son tantas cosas que en la mente se crearon Después de tanta mierda solo confío en mis pasos Anduve con los ojos cerrados por muchos años Ahora es el momento de subir 20 años Traemos el fuego de la constancia one way Hacemos propia democracia viviendo de manera diferente a todas las masas Lejos de la envidia encuentro calma Haciéndolo paso a pasito Viviendo cada etapa pa' sentirlo más bonito Yo muero al otro día, resucito Sé muy bien de dónde vengo y quiero ser un mejor tío Mi mamá ya está en el cielo Pero para mí no amargo Vengo y te pregunto si vale más el dinero o el tiempo Cuídate más y más y ven busca del premio Vengo y te pregunto que vale más el dinero o el tiempo Llenar el botín que quede tiempo pa' vivir Hacer las cosas correctas Yo no paro de insistir Los frutos de la cosecha sé que pronto han de venir En la época más dura aprendí a resistir Volaron las fechas del calendario Cuesamos de lo bueno y aprendimos de lo malo Me guía la energía de mis pasos El pasado es una bruma y hoy solo queda malo Le puse calma y es mero Todo llega en su momento Alejé la mala vibra pa' estos días tan intensos Y solo pienso en el progreso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!